Para este jueves 7 de diciembre, la Contraloría Municipal de Barranca Bermeja, en asocio con la Universidad Cooperativa de Colombia, adelantará seminario sobre actualización en control fiscal. La titular de ese despacho, Oliva Olivella Huarín, así lo ha expuesto. Bueno, para este jueves 7 de diciembre, llevaremos a cabo, en coordinación con la Universidad Cooperativa de Colombia y la Contraloría Municipal de Barranca Bermeja, nuestro segundo seminario de actualización de control fiscal. Entonces, los temas de actualidad, uno de ellos tiene que ver con la ley de garantías, en todo lo que tiene que ver, digamos, con esta normatividad y con este cumplimiento de normas, que se puede contratar y que no, ahora que se avecinan elecciones. Segundo, tiene que ver con el nuevo enfoque del control fiscal. Y el tercer punto, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Temas como la vigencia de la ley de garantías serán analizados a profundidad por los participantes a este seminario. Es importante, este es un tema, aparte de que es un tema actual, tenemos que cumplir los servidores públicos al pie de la letra lo que nos dice esta normatividad, su pena de incurrir en, digamos, en unas faltas que pueden finalizar en unos posibles, digamos, momentos disciplinarios, incluso penales, por incumplimiento y por contratar de indebida forma. La invitación se hace extensiva a servidores públicos y a todo aquel interesado en actualización fiscal.